Estas deliciosas galletas de limón se preparan en 5 minutos y sólo con 3 ingredientes. Quedan riquísimas. Necesitas 280 gramos de harina de trigo común, todo uso. 90 gramos de azúcar o azúcar glas, la ralladura de la piel de un limón y 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Empomada. Mezcla con una espátula y termina de amasar con las manos un minuto. Cúbrelo con film y guárdalo en el frigorífico 10 minutos. Pon papel de horno en una bandeja apta para horno. Forma bolitas del mismo tamaño. Puedes hacer el dibujo con un vaso. Precalienta tu horno a 200 grados con calor superior e inferior. También se creerá Privada con calor superior e inferior. Potieben el espe puedo lesionar streams de Port View en el escenariu contiene. Pecóculo con un minuto. Mételas en el horno a 200 grados 12 minutos. Cuando las he sacado del horno, las he pintado con un poquito de mermelada de melocotón y azúcar glass. Esta receta queda increíble. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!